Está oficializada nuestra lista, que es la Alianza Renovación y Cambio Radical. Muy contenta de poder representar a los afiliados de la capital. Soy candidata a vicepresidente por ese comité. Acompaño al candidato a presidente, el concejal Fernando Navarro. La verdad que ayer tuvimos una reunión. Los afiliados de la capital están muy motivados. Vamos a salir a trabajar como siempre lo hicimos. Nosotros no vamos a entrar en comparaciones odiosas de quién milita más o quién milita menos. Quién estuvo o quién no estuvo en el partido durante muchos años. Yo milito desde los 18 años. Fui militante de la Franja Morada, de la presidenta de la Juventud Radical de la capital. Caminé por muchísimos candidatos, por muchísimos. Y la verdad que nunca estuve en la comodidad del escritorio. Siempre salí a militar los barrios. Así que muy contenta de tener esta posibilidad y de dar pelea. Y nosotros no venimos a hacer un partido de oposición. Ya lo somos. Tengo la tranquilidad de haber firmado todas las denuncias que había que firmar. De haber cuestionado el fideicomiso minero. Que tanto nos está llevando el presupuesto de los catamarqueños. De no haber acompañado la designación de la justicia. De los representantes de la justicia de Raúl Jalil. Así que la verdad que nosotros ya no venimos a hacer oposición. Porque somos hoy oposición. Nosotros venimos a buscar un partido que sea una alternativa de gobierno para octubre del 2023. Diputada, bueno, se han presentado dos listas. ¿Hubo en algún momento algún acercamiento o alguna intención de llegar a una unidad? Siempre. Desde el primer momento de la apertura de este cronograma electoral. Estuvimos en permanente diálogo con todos los sectores. Se buscó afianzar un grupo en un primer momento que busque una forma distinta de debatir las autoridades del partido. Nosotros estábamos cansados de las imposiciones. De decir este es el presidente. Y a partir de ahí discutimos todos para abajo. Es una práctica que se viene llevando hace muchos años en el partido. Y que viene dando resultados negativos. Así que nosotros veníamos a plantear otro tipo de discusión más horizontal. No se pudo lograr eso. No obstante eso, no obstante ello. Nosotros pudimos seguir dialogando. Decir, bueno, hagamos un sistema de pesos y contrapesos. Nosotros, nuestra alianza, manejemos un porcentaje de convencionales. Ustedes manejen las presidencias de los comités, como ya estaba armado. No pretendíamos desarmar nada. Pero eso no se entendió. No se entendió que haya un equilibrio en el partido. Entonces llegó esta instancia interna. La verdad que yo siempre estuve muy conforme con el proceso de interna. Yo soy de un partido democrático y todos los radicales lo somos. No tenemos que renegar de las internas. Las internas son un proceso bueno. Las PASO son un proceso bueno. Nos permiten democratizar los partidos. Nos permiten consolidar esas disidencias que por ahí las tenemos. Y buscar coincidencias mayores que nos lleven a hacer un buen proyecto de gobierno. Así que la verdad que no renegamos de esto. Sabíamos que era un escenario que se podía dar. No lo queríamos en un año electoral. Porque la verdad que son pocos meses para agrupar después a todos los afiliados. Pero consideramos que iba a haber una madurez. Estuvimos las internas de la juventud el año pasado. Los chicos están trabajando todos juntos con muchas fuerzas, muchas ganas. Así que si ellos pudieron, ¿cómo no vamos a poder los mayores? Va a ser un año difícil porque como lo acaba de decir, un año electoral. Ustedes con internas le toque ganar a la línea que le toque. Después va a ser un trabajo de acá a octubre. Sí, pero yo creo que, a ver, esto es, nuestro partido tiene un sistema de distribución de cargos de mayorías y minorías. El que gane la compulsa interna se quedará con la mayoría y el otro representará a la minoría. Así que va a ser un partido que va a tener una representación de todos. No va a ser una lista única que por ahí deja a algunos excluidos. O no va a ser una interna como la que tuvimos en el 2021, que nos dejó afuera en el sector que represento. Así que la verdad que en ese caso hubo dos sectores que quedaron afuera, que fue la CPR y la Raúl Alfonsín. Acá van a estar integrados todos los sectores, ya sea con mayoría o con minoría, pero vamos a estar todos adentro del partido. Y eso es lo importante de tener procesos internos. Quedamos todos, habrá que acompañar porque nuestro proyecto es mucho más grande. Nuestro proyecto es dar una alternativa a los catamarqueños. Y decirle a todo Catamarca, acá estamos los radicales porque queremos poner un freno a este gobierno.